El programa OVTUS ha recogido las propuestas ciudadanas para mejorar Vitoria-Gasteiz. Ahora es momento de votar y elegir las que se van a llevar a cabo. Una de esas propuestas se llama Friendly Vitoria-Gasteiz. ¿Quieres saber en qué consiste? Disponer de infladores para hinchar las ruedas de las bicicletas que pueden estar colocados en los aparcamientos y carriles bici, junto con puntos de recarga tanto para bicicletas como para otros vehículos eléctricos. Seguro que en medio de un trayecto te has dado cuenta alguna vez que tu bici no tenía la presión de rueda adecuada o que has sufrido un pequeño pinchazo que podrías haber resuelto teniendo un inflador a mano. Disponer de estos elementos de mantenimiento básico de la bicicleta en nuestra ciudad incrementará el número de usuarios de este transporte sostenible y así ayudaremos a que Vitoria sea una ciudad libre de humos. Friendly Vitoria-Gasteiz, si te gusta esta propuesta... Friendly Vitoria-Gasteiz, si te gusta este dispositivo individual o a la grupo de un 16çarino... Friendly Vitoria-Gasteiz, si te gusta esta propuesta... Friendly Vitoria-Gasteiz, si te gusta esta propuesta... Friendly Vitoria, si te gustan esta propuesta